Y bueno, para nosotros aquí en Yucatán es un gusto, es un honor poder recibir al embajador de los Estados Unidos. Su visita contribuye a estrechar las relaciones que han sido muy fructíferas entre los Estados Unidos de América y el gobierno del estado de Yucatán, especialmente en temas de turismo, en temas de comercio, de salud y de educación. Una de las principales temas que abordamos en esta reunión, por supuesto, es el tema de la seguridad, lo que hemos estado haciendo aquí en Yucatán para seguirnos manteniendo como el estado más seguro de todo el país. Por supuesto, también el tema comercial, un poquito de lo que sucede en la relación entre México y Estados Unidos, para que tengan una idea de la importancia que se tiene. El 65% de las exportaciones que se hacen aquí en Yucatán tienen como destino Estados Unidos y el 71% de lo que importamos aquí en Yucatán proviene de Estados Unidos. El principal socio comercial que tiene Yucatán son los Estados Unidos y por eso la importancia de poder mantener esta relación. Esta visita ha sido sumamente productiva porque nos ha permitido refrendar a Yucatán y a los Estados Unidos de América como aliados para fortalecer nuestra economía, sobre todo ahora que se discutirá la ratificación del TIMEC, un acuerdo muy importante para ambos países y que estamos seguros que va a detonar todavía un mayor intercambio comercial entre México y los Estados Unidos. Como yo siempre digo, para Estados Unidos es muy importante, es vital tener un país amigo y vecino que sea próspero y seguro y yo quiero ver especialmente en Yucatán que continúa siendo una región próspera y segura de México. Y por eso estamos trabajando juntos en programas de seguridad, justicia, educación e emprendimiento y emprendimiento que benefician a ambos países. Creo que este estado tiene un futuro brillante y espero volver muy pronto, que sea para abrir nuevas empresas estadounidenses que muestran la inversión y la confianza que tenemos en esta parte del país. Les agradezco por su cálida bienvenida a usted, a su equipo aquí y espero que esta visita sirva para fortalecer aún más el diálogo y la cooperación que ya existe entre nuestros países y como dije, para mí es un gran placer y honor estar aquí hoy día. Les agradezco a los yucatecos por haberme recibido con los brazos abiertos. Gracias. 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 Gracias.